Atención bebés, niños y niñas, con ustedes los Chimpetes El día de hoy aprenderemos los colores primarios Amarillo Azul Rojo Amarillo Azul Mamá no Rojo Amarillo Azul Rojo Los colores secundarios son Verde Naranja Y violeta Verde Naranja Y violeta A continuación el reggae rap de los colores Para ti Chimpetes Para ustedes Chimpetes Los colores Venga Chimpetes Los colores primarios Son los colores primarios Son los colores primarios Son los colores primarios Amarillo Rojo Azul Amarillo, rojo, azul Venga, canta conmigo Amarillo, rojo, azul Más fuerte Amarillo, rojo, azul Una vez más Amarillo, rojo, azul Son los colores primarios Y ahora Los colores secundarios Son los colores secundarios Son los colores secundarios Si mezclas amarillo con azul Te da verde Si mezclas amarillo con rojo Te da naranja Si mezclas azul con rojo Te da violeta Son los colores secundarios Son los colores secundarios Verde, naranja, violeta Más fuerte Verde, naranja, violeta Una vez más Verde, naranja, violeta Somos los chilenos En donde te venimos a enseñar Que son los colores Y vamos a cantar Colores primarios Hay que mencionar Rojo, azul y amarillo Rojo, azul y amarillo Rojo, azul y amarillo Colores secundarios También conocerás Verde, naranja y violeta Verde, naranja y violeta Verde, naranja y violeta DJ Los Chivetiques